Estamos, yo creo que pasando unos gusteores momentos, yo creo que en Acuña muchos de los negocios, incluidos hoteles, restaurantes, gimnasios, centros de diferente recreación, fuimos muy responsables en cerrar desde la primera vez que nos invitaron a cerrar y esto pues conlleva que ya tenemos casi tres meses, algunos más de tres meses cerrados o semiabiertos, entonces es incalculable las pérdidas, hay negocios que ya no van a poder abrir, ya hay despidos de gente, yo creo que sí, no te puedo decir cuál porque pues estamos en la espera de cuánto tiempo más pueda pasar, a lo mejor ahorita en el momento no, pero si esto sigue subiendo como va estos días, si hay gente que no va a poder salir de esto, hay gente que tenía guardado insumos de sus negocios, los ha ido teniendo que vender o los ha ido teniendo que usar para sus propias familias, si a la hora de reabrir tu negocio con que lo abres, los créditos están parados, ya no tienes de dónde sacar dinero para surtir, entonces puede venir una quiebra de algunos giros importante que esperemos que no suceda, estamos tratando haciéndolo todo lo posible para que esto pase de una forma no tan drástica, pero si no podemos nada más dar el banderazo de abrir todo al cien por ciento.